Todo lo que hay que hacer es captar el lugar marcado en el mapa. ¡En marcha! ¡El enemigo conoce nuestra ubicación! ¡El enemigo no tiene en su vida! ¡Enemigo detectado! ¡Aquí está! ¡Aquí está la tierra! ¡Empócate desde el lugar! ¡Recargado! ¡Nos han avistado! ¡El enemigo está capturando la base! Objetivo hallado ¡El enemigo nos está mirando! ¡Pon atención aquí! ¡El enemigo está tomando la base! ¡Pon atención aquí! 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 ¡La victoria es nuestra! ¡Gracias!